La Coordinadora por la Defensa del Río Loa y la Madre Tierra presentó este miércoles el proyecto Mapeando los Conflictos Socioambientales en Calama, financiado con el 2% de Medio Ambiente y Educación Ambiental del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, instancia en que los calameños pudieron identificar los puntos más contaminantes de la zona, entre ellos el humo emanado desde la fundición de Chukicamata, el poco caudal y contaminación del río Loa y la fundición de plomo en el sector de Puerto Seco. Lo que buscamos con este proyecto es que la gente que vive y habita en el territorio pueda de forma participativa entregar sus percepciones respecto a la ocupación de la ciudad y a los problemas ambientales que tenemos dentro de la ciudad. Entonces este mapeo a nosotros nos va a servir para identificar el territorio. El mapeo colectivo busca poder levantar toda la información de los conflictos socioambientales en conjunto con estas organizaciones que llevan una larga trayectoria ya de demanda sobre los conflictos ambientales en esta ciudad. Nuestra intención fue también bajar estas metodologías participativas a la población en general de Calama. La idea de nosotros es poder despersonalizar el trabajo cartográfico y poder colectivizarlo con la población de Calama un poco en un intento porque ellos nos puedan transmitir sus percepciones, pero desde su cotidianidad, desde su vida cotidiana. La actividad contó con una importante participación de la ciudadanía y fue acompañada por una batucada. Me parece muy bien, muy bien este tema de estas actividades para más o menos identificar las zonas que están siendo contaminadas. Ya yo vivo por ejemplo en la vía Camas Mayo y vivo al frente de las industrias, especialmente de una recicladora, de la empresa RAN que recicla y funde plomo. Entonces para mí es importante hacer este tipo de identificación de sectores contaminados. Me parece bastante importante ya que los ciudadanos podemos dar a conocer las contaminaciones que hay en nuestra ciudad y ojalá las autoridades tomen de verdad asunto esto ya que estamos muchas personas enfermas, sobre todo nuestros hijos. Me parece una actividad demasiado inclusiva, buenísima. A la gente igual le falta un poco más culturizarse sobre la contaminación acá en Calama. Así que me parece una buena actividad. El proyecto tendrá una duración de cuatro meses y se espera que al finalizar se realice un seminario con los datos obtenidos en los mapeos ejecutados principalmente en las distintas juntas de vecinos del sector norponiente de Calama. Para mayor información sobre las actividades que continuará realizando la coordinadora, puede visitar la fanpage de Facebook Coordinadora Defensa Río Loa. Gracias.